Amigas y amigos, les saluda Enrique Hoffman. Es un placer presentarles todo el poder del DJ que hace mover al mundo. Con ustedes, Néstor Rivera, DJ Élite. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonribo y me digo. Esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero. Murgando en tu mirada yo supe que había cielo. Y mi voz que en silencio murmuró una canción. Esto es el amor. Esto es el amor. Esto es el amor. Y le canta el milagro de saber que me quieres. Y le grite a la gente que el sol se te parece. Y que nada me importa, ni el clavel ni la rosa. Es que la primavera pasa sin que la vea. Porque lo abarca todo, hasta el placer que ignoro. Y el aire que respiro no me sirve de alivio. Si no siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si veo a algún niño, mientras fumando espero. Le digo que es muy lindo. Y en su risa te veo. Y en su risa te veo. La gente pasaba, corría y desierta quedó. La ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. ¿Por qué yo corté una flor y llovía y llovía? Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa. Que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas. Como el día en la playa. Cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor. Te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. No, no. Nos iremos charlando. Nos iremos besando. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a tu entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella Ella ya me olvidó ¡Eh! Yo Yo no puedo olvidarla Yo Yo no puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Ella Y el pibe que miraba Ella Ella ya me olvidó ¡Eh! Yo Yo no puedo olvidarla Ella Yo no puedo olvidarla Ella 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 ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? En cada primavera Si Si llega con la brisa Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella 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 ya me olvidó ¡Eh! Yo 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 no puedo olvidarla Yo Ya Ya No puedo olvidarla O Ya Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que en tibia Que hace en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez sea Que otra vez sea Tierno amanecer Sé que nunca más Néstor Rivera El arrastre total El arrastre total La miré y me miró Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar ¿Por? No, no, por nada Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Para charlar, ¿no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din don, din don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din don, din don En las cosas del amor Si ella dice que es de Biggie Yo digo de Tremelon Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste ¿No? Sí Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Por lo que hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Ajá Vivaldi Bach Y, claro A mí la verdad ¿Sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Din, din don Din, din don Din, din don Din, 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 don Era un hermoso ejemplar De color Anaranjado Era un preso Resignado A la misión De cantar Era muy lindo Escuchar De su garganta sonora, la nota grave que llora en un constante rolar Daba a entender su trinar, que alguna angustia sufría Porque falto de alegría, era su canto un pena Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño, que se solía extasiar Al observar los fulgores de tan divinos colores y tan bonito cantar Llevó hasta el cielo su queja, porque vencido a la reja de la pequeña prisión En nostálgica agonía su fiel canario, moría sin comprender la razón Preso de un hondo quebranto, sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción, quitó de la jaula al preso Posó con su boca un beso sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera lapicitos de color Fue la morada postrera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura De su canario cantor Lloró la pobre criatura El jardín de su poder A distancia muy escasa De aquel que en su vida fuera Los ideas De violencia De aquel que en su vida fue De aquel que roaming Fue la mitad